Buenas tardes, damas y caballeros. Inmenso placer retornar con ustedes en otra entrega de Tu Opina CDN. Vamos a estar activando nuestras vías telefónicas. Las formas de comunicarnos están en pantalla. Nuestra etiqueta Tu Opina CDN en Twitter y también nuestras vías telefónicas las pondremos en lo inmediato. Tenemos al secretario general, ya no se puede decir del partido reformista, sino de una facción, ¿no? Del partido reformista. Y uno de ellos es Ramón Rogelio Genao. Él informa que está recibiendo el dinero de la Junta Central Electoral y que la sentencia del Tribunal Superior Electoral no invalida la asamblea realizada en el mes de julio. Rogelio Genao afirma que la sentencia del Tribunal, lejos de eliminar el transfugismo, lo que hace es consagrarlo. Del Tribunal Constitucional que establece claramente que no puede haber doble militancia en República Dominicana y en muchísimos países. Entonces, pero además que el sentido común y el buen derecho obliga a que esto no sea posible en una democracia. Entonces nosotros lo que esperamos es que se rectifique. Acaramos y reiteramos una mente que esta decisión no afecte en nada la convocatoria ni las decisiones tomadas en la asamblea del Coliseo Carlos Teo Cruz el pasado domingo 17 de septiembre. Genao estima que existe una crisis de competencia entre el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. Y eso es grave. Eso es grave. Si el propio secretario general de una de las facciones del Partido Reformista establece que hay una crisis de competencia más que crisis hay un conflicto, ¿verdad? Y una... hay que aclarar eso, ¿verdad? Porque parece, según Genao, el Tribunal Superior Electoral o invade a la Junta o la Junta invade al Tribunal. Entonces, vista las partes, oída ambas partes, la posición del secretario general Reformista de una de las facciones, porque ya hay que hablar de facciones, porque está dividido el Partido Reformista, está dividido en dos. Está en más, pero las dos visibles, las dos divisiones visibles son Ito Bisonó y Kiki Antón. Entonces, la pregunta que estamos formulando a nuestros amables televidentes, ¿quién cree usted que se quedará con el Partido Reformista Social Cristiano? Ito Bisonó. Kiki Antón. ¿O usted cree que se va a reunificar, que se va a unir otra vez? Vamos a ver quién apuesta, porque hay quienes apuestan a una reunificación del Partido Reformista. Los más optimistas, ¿verdad? Porque hay gente muy optimista, que siempre propugna por la paz, por la reconciliación, pero también hay quienes hablan de una desaparición. No creo propiamente una desaparición. Siempre habrá un reducto, ¿verdad?, que le dé vida al pensamiento de Balaguer. Siempre habrá, porque independientemente de todo, Balaguer se emboró. ¿Entiende? Se emboró. Y sea que sean grupos minúsculos, insignificantes, pero... Por ejemplo, mira, el PRD no desapareció. El PRD no era lo que era el PRD. ¿Cuál era el buey que más jalaba? ¿Eh? El buey que más jala. El PRD. El Hacho prendido. Que deberían quitar eso de Hacho ya. Miguel tiene que buscar otra simbología dentro del PRD. 8-0-9-6-8-3-8-7-8-5. Recibimos las llamadas del pueblo. El pueblo dominicano quiere expresarse. Vamos a ver, ¿quién cree que se quedará con el PRCC, el Partido Reformista? Quique, Hito, ¿o se va a reunificar? O puede que desaparezca, porque también la opción de José Erra, hay que ponerla, ¿verdad? Podría desaparecer. Saludos, ¿quién nos habla? Sí, bien, le habla Freddy Peña. ¿Reformista o de qué partido? No, hombre, eso es de Danilo, eso es un negocio. Pero tú, ¿cuál es tu partido? No, hombre, yo lo que apoyo es Movimiento Verde, que es donde está la esperanza del pueblo. Ah, pues tú eres el PRD. Eso, se apodera Danilo de... Tú eres el PRD. De ese negocio que tienen los reformistas, o se apodera Trionel. El que ofrezca más dinero es el que se queda con eso. Ofrezca más oportunidades en el motín que reparte el gobierno, la administración del Estado. O sea, que en última instancia se queda el PLD con lo que queda de reformista. Sí, hombre, eso es del PLD, eso no es de más nadie, porque es PLD que puede pagar más. El PRD y el PRD tienen ese dinero para comprar esa gente. Bueno, pues... Lo compra Danilo, lo compra Leonel. No, pues ya el PRD no tiene que comprar, porque el PRD ya pertenece al PLD. No, también pertenece a lo mismo, ya entró a eso. Entonces, ese negocio... Sí, pero dicen las malas lenguas que a lo interno del PRM hay una corriente del PLD. Claro, eso es... Dentro del PRM, el PRM tiene una corriente que responde a Danilo, dicen dentro. No, porque es que los comerciantes políticos están metidos en todas partes. Sí, porque hay una parte en el PRM que es oposición, pero hay otra en el PRM que está dispuesta a lo que sea. No, porque es que cuando no le dan lo que ellos consideran que valen, se mudan y buscan negocios por otra parte. Y aunque no sea a la clara, pero... ¿verdad? Claro, eso a la clara se conoce. Lo que pasa es que el otro sector no dice la verdad porque andan en lo mismo. Andan en lo mismo. Ahí está. Muchas gracias por su llamada. Saludos. Sí, buenas. ¿Quién se quedará con el partido reformista? ¿Hito Bisonó? ¿Kiki Antún o el PLD? Yo difiero del que recién te llamó. Bueno, y te digo a ti que el partido reformista institucional es el que está dirigiendo Kike ahora mismo. Sí. Y no estamos porque se quede ninguno, sino que la sensatez llegue a los dirigentes y sepan que unidos es como debemos estar para mantener lo que es la historia política reformista balaguerista. ¿A quién le van a dar el partido al final? Dime la instancia esa. ¿A quién se lo van a dar? No, a dar no. A dar no. Corresponde institucionalmente a el que está ahora mismo con Kike. Y no precisamente para mantenernos siendo bisagra. Acuérdate que... Acuérdate que... Mira, ¿cómo que tú te llamas? Clevo Rivera. Rivera, acuérdate que Kike le hizo una cosa a Hipólito. A Danilo. Danilo le dio el partido reformista a Kike. Se lo dio dado. Y Kike le pagó muy mal, ¿eh? Y se la van a desquitar, ¿eh? Es que, fíjate una cosa, Victorino. Lo que pasa es... Kike es presidente del partido reformista por Danilo Medina. Exactamente. Por Danilo Medina. Se llamó y se le pidió a los que están... Y Danilo se... Y Kike se le fue con... Y que vengan a luchar porque el partido siga creciendo. Kike se le fue, ¿verdad? Con... 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 con Luis Abinader. Y eso Danilo no lo perdona. ¿Tú crees que esa vagabundería que hay en el partido reformista, eso salió así? Esto es dirigido... Buenas. Saludos, buenas tardes. Darío Montaño, de la ensaña española. ¿Quién se queda con el partido reformista? Danilo Medina. ¿Y Tobizo? ¿No? ¿O Kike Antún? Feli, pero es que el partido reformista está dividido en tres. Ajá. Es un pasar dividido en tres y entonces... Sí, pero las letras... Oye, quiero decir las letras legales, porque ahora, por ejemplo, el PRD las tiene Danilo. Claro que pone a Miguel de Mampara. ¿Me entiendes? No, pero tienen que ponerse de acuerdo para esas direcciones del partido. Tienen que... los tres que ponense de acuerdo primero. Porque ya es un grupólogo, ya no es partido. Un grupólogo. Ya no es partido, eso está muy confuso. Entonces, que se pongan de acuerdo para ver quién sale ganador para la dirección del partido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tal vez, muy sincronía. Muchísimas gracias, seguimos. Déjame impichar, donde me está llamando por el celular, por WhatsApp. No me llamen por WhatsApp, que WhatsApp, la señal es débil. Sean responsables y llamen aquí a los teléfonos en pantalla. Eso es a veces que no le entra la llamada, yo lo entiendo. Porque ahí Santos tumba la llamada de la gente. Porque Santos no quiere saber de la gente cuando está llamando. Y entonces la gente recurre al WhatsApp. Pero no, 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 tienen que... Insista, que Santos algún día va a coger, ¿verdad? Va a coger cabeza. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Señor Vitorino, es el señor de la encarnación que le habla, de la encarnación. Rada. Una denuncia de una empresa que yo estoy trabajando para el señor Elías Serrulli, y él vendió la empresa con nosotros dentro. Entonces, a nosotros nos están relajando hasta con el pago. ¿Cuál es la empresa de Elías? De seguridad privada. ¿Qué pasa con... Que no le paga... ¿Qué tiempo tiene sin que le pague Elías? Él no, 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 no. Él vendió la empresa con nosotros adentro. Ajá, no, no. ¿Y a quién se la vendió? Se la vendió a Aumental Antonio Ramos. Y yo, pues, Antonio, ¿qué debe pagarle a ustedes? Y él no puede ser conocimiento, y entonces nosotros... A nosotros la seguridad nos tiene que estar disponible, y lo que nos sale es quincenales, mil pesitos, así, y nos pone... Pero el que compró es que tiene que pagarle, ¿no es? Pero que no nos ha puesto conocimiento ni nada, No, pero es que yo no tengo que poner conocimiento a nadie si yo vendo mi empresa. El que la tiene es el que tiene que pagar. Denuncien al nuevo dueño, a ese que tiene que reclamarle. Entonces, yo, lo que se está moviendo es que cuando nosotros compramos... Cuando la empresa dure tres meses, nos van a cancelar como... Sí, sí, pero ya todo eso es responsabilidad del que compró. Yo no tengo... Si el que vendió, ya, el que venga acá, vio si es dueño lo mío, y si lo vendo aquí me dé la gana. Entonces, el dueño nuevo, a ese ustedes tienen que ponerle su guardia. Al nuevo dueño, al nuevo comprador. Así que metan manos con el nuevo dueño, ponen a darle presión. Él ya se desentendió de eso, vendió. El comprador tiene que... El empleado tiene que ver con eso. El empleado no tiene que ver, el empleado que se ajuste. ¿Es verdad? Hola. Buenas, Vitorino, ¿cómo estás? ¿Quién nos habla? Estamos hablando de San Pedro. Ajá. Es para decirte que el asunto del partido Reformita, todo el mundo sabe que eso es para negociar. El partido Reformita no va para parte. Para ninguna parte. Este partido es para negociar. ¿Y con quién? Ok, pero como elemento de negocio, deja ganancia. ¿A quién se la va a dejar? ¿A Ito, Bisono, a Kikiantum o a quién? El partido se va a quedar Ito, Bisono, con él. Ito, Bisono. Pero al final va a hacer lo mismo. Va a negociar porque el partido Reformista está listo. Ya, Benjamin Pichardo, llame a pantalla, llame a pantalla, los teléfonos de pantalla, que por WhatsApp no podemos atender llamadas a esta hora. Bien, seguimos recibiendo, seguimos recibiendo llamadas. Marco Sánchez, considero que Kikiantum debe quedarse con el partido Reformista, porque es la parte legítima del partido, dicen Marcos. Todos los demás, en su mayoría, son peledeístas, que dicen ser reformistas, pero hace tiempo no hacen vida en el partido. Sería una mezquindad, un fallo en contra, porque entonces el partido cambiará de nombre. Sería PLDRCC. Demasiado largo. Un saludo al maestro Ramón Orlando. Ramón Orlando, que estuvo ahorita con Yuri, la cantante. Qué linda testimonio. Qué linda. Lo escuché ahorita, maestro Ramón Orlando, siempre con nosotros. Hola, buenas. Buenas, Vitorino. ¿Cómo está usted? ¿Quién nos habla? Llané. De Chíveras Mato, de Farzán. Oh, sí, adelante, deme su opinión. Yo voy a hacer una denuncia, Vitorino. ¿Cómo es posible, Vitorino? Que a una agencia de la pensión encontré mil miserables pesos, Vitorino. ¿Cuánto tú ganas de pensión? ¿Cuánto? 3 mil pesos. ¿Y cómo qué te pensaron? ¿Qué tú eras que te pensionaron? ¿De qué? Con Sergen. No sé. ¿De dónde? De Ayuntamiento Santo Domingo, este. ¿Eso fue después de morir Juancito o antes de morir? Antes de morir, Juancito. El cañero que me le resuelva la pensión a esa gente, que se la suba 10 mil. Esto es una miseria, 3 mil pesos. ¿Quién vive con 3 mil pesos? 10 mil pesos, la pensión de los ayuntamientos. He dicho. Vamos a publicidad. Vamos a publicidad. ¿Qué? Bueno. Gracias.